¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Seguimos con más logros de Half-Life 2, gente. Y bueno gente, hoy me enseñan cómo conseguir el logro Muerte Higiénica. A ver, justamente acá. Y tenemos que matar a un enemigo tirándole un retrete. Y bueno gente, esto para hacer este, consiste el logro, es un logro secreto. Para hacer esto necesito que jueguen una partida en el capítulo 9, no me va a prospect. Así que este más para allá se los muestro. Y bueno gente, para hacer este logro, como decía, para... Tienen que jueguen acá en Nova Prospect, primero que nada. Tienen que arrancar justamente una partida nueva. Y bueno, primero como decía, tenemos que buscar un inodoro. O excusado, como digo usted. Agarramos como éste el que estaba acá. Y bajamos justamente acá donde tenemos un headcrab. Esta parte, mira. Ya que estoy... Ah, me estoy quedando. Ahí está justamente el primer headcrab. Se lo tiramos. Y con eso conseguimos el logro de... de matar a un enemigo con un excusado. Oh, inodoro. Y bueno gente, espero que les haya gustado el video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Chao.